Bueno, buenos días. Muchas gracias por la asistencia aquí a esta charla. Vamos a hablar un poco de Foursquare. ¿Quiénes de aquí tienen y usan Foursquare? ¿Tú tienes Foursquare? ¿Lo usas? ¿Pero lo usan frecuentemente, más o menos? Ok, bueno. Bueno, como les dije, muchas gracias, bienvenidos. Nosotros somos de Foursquare Colombia. Foursquare Colombia es la comunidad de Foursquare aquí en nuestro país. Lo que nosotros hacemos es lograr que ustedes, como usuarios, entiendan como tal lo que es Foursquare, lo usen, conozcan sus ventajas, pero también ese otro lado. El otro lado son las empresas. Foursquare sin las empresas, Foursquare sin los usuarios, no es nada. Entonces, también, desde el punto de vista de las empresas, también estamos haciendo un ejercicio para que ellas entiendan el poder que tiene Foursquare en sus estrategias. Y eso es un poquito de lo que vamos a ver aquí. ¿Quiénes de ustedes vienen de agencias o trabajan en medios digitales? ¿Todos? O sea, ¿qué les interesaría como tal tener Foursquare en sus estrategias? Una premisa, Foursquare no puede ir solo. Foursquare tiene que ir de la mano de las estrategias como tal que ustedes tengan en las otras redes sociales. Llámese Twitter, llámese Facebook, por decir esas. ¿Listo? Esa es una de las premisas como tal. ¿Vale? Foursquare Colombia, entonces, para que nos entiendan, nos sigan y demás, 4SQ Colombia, en todas las redes, obviamente, la más grande estará en Foursquare.com slash 4SQ Colombia, y en todas las redes sociales estamos. Nos pueden preguntar, nos pueden contar las cosas que están haciendo. Les hacemos también publicidad de las cosas que tienen y necesitan. Y si nos preguntan, nosotros estamos a la orden de estarles revisando todas las cosas que ustedes vayan a hacer en términos de las estrategias que vayan a impartir. Mi nombre, Oscar Iván Soto Flores, arroba, pues, Oscar Soto F. Me encuentran en todo lado también. La mayor red que utilizo, pues, aparte de Foursquare, obviamente, es Twitter. Entonces, cualquier cosa, arroba Oscar Soto F. Ahí me preguntan, sea cosas personales, sean cosas de Foursquare, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Ahora sí, esta charla se va a llamar ¿Por qué geolocalizar los negocios? Y esta es una pregunta que muchos se hacen y no, digamos que es la que no se hacen algunos que deberían hacerse. Todos inician, es que quiero entrar a Foursquare. Pero es que Foursquare es simplemente una aplicación. Pero es una aplicación de geolocalización. Entonces, debemos entender por qué entrar a Foursquare. Y el entrar a Foursquare es desde el punto de vista de la geolocalización. O sea, que vamos a ver un poquito del tema de geolocalización, de qué es, para que ustedes también puedan, en todos los planes que ustedes vayan a iniciar, puedan exponerles a quien los vaya a escuchar, puedan exponerles de dónde viene un poquito todo este cuento. Geolocalización, algunos de ustedes ya lo deben conocer, pero bueno, viene de dos palabras, obviamente, geotierra y localización. El tema de ubicación de punto. Y es exclusivamente la ubicación o la determinación de un punto específico, ya sea una persona, ya sea un dispositivo, un lugar, un X, en un mapa. Pasar de ese punto físico, pasarlo a un punto digital. Ese es el tema de geolocalización. Nos basamos, obviamente, en todo el tema de los satélites. Estamos pegados de todo el tema de los satélites. Y de los GPS de cada uno de los dispositivos. La geolocalización, ¿en qué se ha utilizado? Pues, obviamente, está en la construcción de los mapas, en construcción de imágenes. Pues, ya muchos de las otras empresas han estado a la vanguardia de la creación de imágenes y la geolocalización de imágenes. Pero muy importante está en la recolección de datos. El último punto que vemos allí, y es allí donde se ha estado basando y en donde Forzper ha sido muy, muy importante. ¿Por qué la recolección de datos? Hay algo que salió hace unos tres años, más o menos, un poquito más, y es el tema de Solomo. ¿Alguien ha escuchado hablar de Solomo? ¿No hay? Ok. Solomo, bueno, ahí más o menos se alcanza a ver. Solomo lo que hace es una sigla de Social Local Mobile. Y eso es la integración de esas tres etapas. Primero, Social, que es simplemente el compartir la información, el convertir todos esos usuarios que nosotros tenemos y qué es lo que queremos hacerles, y el conectar como tal esos usuarios. Lo local, todo lo que tiene que ver con el tema de localización, es poder llevar ese punto físico a ese punto digital y poder conocerlo y poder capturar la información en los diferentes dispositivos que nosotros estemos trabajando. Y, obviamente, el tema de movilidad. Ya aquí sí nos metemos un poquito más en el tema de los dispositivos móviles. Y es la oportunidad que estos, o nuestra tecnología que ya, digamos, que ha estado muy, muy en boca de todo el mundo, pues está permitiendo cada vez más acceder a esa información. La conjunción de estas tres cosas, pues me va a dar un tema de Solomo, que es para que lo entiendan, es como, digamos, técnicamente, como se llama todo el tema de las estrategias que tienen que ver con geolocalización. Para que se lo aprendan, entonces, social, local y móvil. Ahora sí, ¿por qué geolocalizar? Ahora, desde ese punto de vista de Solomo, y esa es una estrategia como tal que ya ha estado hace algunos años, ¿por qué es la necesidad que tenemos de estar allí? Muchos de ustedes les preguntarán, no, es que queremos estar en Foursquare, como les decía ahorita. El tema no es estar en Foursquare, el tema es qué es lo que queremos encontrar en Foursquare, y qué es lo que queremos que, desde el punto de vista de la geolocalización, nos va a permitir como tal obtener lo que nosotros queremos hacer. En ese punto, empezamos, por ejemplo, mayor visibilidad. Mayor visibilidad es un punto muy, muy importante, y está pegado al tema local. Mayor visibilidad, ¿por qué? Tu punto, tu negocio, tu empresa, tu X cosa que tú quieras, está ya geolocalizado. Seguramente alguien lo creó, o seguramente tú mismo lo has creado. El tema es, tú estás, estás visible. La geolocalización lo que está logrando es eso, lograr esa mayor visibilidad. Aquí no se alcanza a ver, bueno, ahí en toda la mitad hay un punto de otro color. Obviamente todos queremos ser ese punto resaltado. Hay diferentes puntos alrededor y queremos ser ese punto que está resaltado. Eso obviamente lo logramos a través de otras técnicas adicionales y la utilización de otras aplicaciones adicionales en conjunto con Forspair. Pero lo que logra la geolocalización es realmente llegar a eso, llegar a que ese punto nuestro, que es el que queremos visibilizar, sea así y se logre. Generación de campañas. Este punto está muy pegado al tema social y es el poder conocer como tal a cada uno de nuestros clientes que están en cada uno de nuestros negocios o se están ingresando a nuestros negocios o están consumiendo la información de nuestros negocios. Las campañas aquí nosotros podemos llegar a segmentar esa información. Si nosotros tenemos una muy buena geolocalización de nuestros negocios y esto va digamos que un poquitico más para aquellas empresas o para aquellos negocios que tienen una presencia un poco más grande sería muy muy importante la segmentación. Con el tema de geolocalización yo puedo segmentar los puntos específicos de esos negocios en todo el mapa, inclusive en el mundo. No necesariamente puedo tenerlo o saber que ahí están pero lo puedo hacer, puedo segmentar y eso es algo muy importante que lo podemos hacer. Ahorita vamos a ver un poquito ya desde el punto de vista de Foursquare pero la segmentación es importante por el mismo conocimiento que vamos a obtener y eso es uno de los importantes. Llevar a la acción. La geolocalización me va a permitir que desde las estrategias que yo estoy generando lo pueda lograr. ¿Qué es lo que lo pueda lograr? Llevar a la acción. Todo lo que nosotros trabajamos en social media lo que queremos es eso, que la gente haga algo. No solo quedarnos en el mundo digital. Foursquare lo que está permitiendo es bueno, vámonos a ese punto físico que es donde realmente quiero llegar o quiero llevar a esa persona. Llevar a la acción está muy muy pegado al tema móvil porque es una parte que nos está permitiendo hacerlo. El tema móvil nos está permitiendo conocer qué es lo que ese usuario está haciendo en dónde está, qué es lo que está compartiendo y por ejemplo, ahí alcanzan a ver las dos mayores redes. Obviamente, Foursquare nativamente está integrado con Facebook y Twitter. Yo puedo compartir nativamente con estas dos redes sociales pero puedo compartir imágenes, puedo compartir fotos de lo que yo estoy haciendo, puedo incluso compartir la información a través de hashtags o puedo compartir la información a través de alguna arroba que yo quiera hacerlo. Eso está muy ligado al punto anterior que veíamos de la generación de campañas. Lo que nosotros buscamos aquí es que ojalá lo que queremos hacer que esa persona haga ojalá esté amarrado a un hashtag nuestro o de una campaña, de una arroba de la campaña o de unas imágenes o de unas redes sociales que queremos hacer. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que llevar a la acción es lo que queremos realmente hacer. Que pasar de todas las estrategias que estamos montando en Foursquare, por decir algo, y todas las estrategias que estamos montando en las otras redes sociales que se integrarán con el tema Foursquare, vamos a lograr que esa persona que queremos hacer vaya al sitio físico y haga lo que nosotros queremos que haga. Publique una información, publique una imagen, publique con el hashtag, publique con la arroba. ¿Listo? En ese orden de ideas entonces lo que logramos es una integración on-off. Esto digamos que no es técnicamente, pues no se llama así, pero lo llamamos en nuestro caso, es poder llegar todos los puntos físicos, bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero todos esos puntos físicos que hoy tenemos, todos esos locales, todos esos negocios, poderlos llevar a ese punto digital. Y en ese punto digital poder compartir toda la información que yo quiero como marca, como empresa, como negocio, quiero que esa persona consuma. Y en ese punto digital le puedo colocar a esas personas a hacer lo que yo quiero que haga. Y ahí pues nos metemos también otra vez en el punto de las campañas. Generar viralidad, obviamente pegado al tema social. Siempre queremos, bueno, en algunos de los casos, no todas las estrategias de social media están enfocadas a un tema viral, pero si nosotros queremos generar viralidad, Foursquare lo que está permitiendo es la integración con esas otras redes sociales. Bueno, algunos de ustedes pues les decía al principio, Foursquare no puede ir solo en una estrategia digital. Foursquare tiene que estar amarrado en todas las estrategias que ustedes estén haciendo en otros medios digitales. Si ustedes están haciendo campañas a través de Twitter, ustedes quieren que esa persona haga algo en sus locales. Si ustedes están haciendo algo en Facebook, ustedes quieren que esa persona vaya a un local, vaya a un negocio y haga algo. Ahí es donde está Foursquare. Foursquare lo que se va a permitir en el listo. Usted está haciendo algo digital y tiene sus sitios en digital, porque hagamos el amarre con ese sitio en físico y queremos que esa persona haga algo, pero en el sitio físico. Ya sean conversiones, ya sean ventas, bueno, ya lo que la estrategia de ustedes les dicte. Y finalmente, un conocimiento de clientes como tal. Todo lo que nosotros estamos viendo aquí es netamente información. Y como ustedes saben, la información es poder, y adicionalmente la información es tiempo y es dinero. La información es tiempo porque nos está permitiendo que todo lo que nosotros estemos capturando en toda esta información, lo vamos a poder aplicar en diferentes campañas adicionales. nos ahorra tiempo al generar y al tener esa información. Al ahorrarnos tiempo, también nos ahorra dinero. Y ese dinero está representado en dos cosas. En el tiempo en que nosotros podemos estar haciendo, capturando la información y poder utilizar esa información para poder hacer otras campañas adicionales, o necesariamente en el dinero que yo me ahorro, en no hacer unas cosas que no quisiera hacer. Porque pasar del tema digital al tema local, digamos que es un paso que todos queremos llegar a hacer. Todas las estrategias digitales, en algún punto quieren que esas personas vayan y lo hagan. Que se generen en dinero en qué? En ventas, en conversiones. Esos son dos de los puntos de vista que uno puede estar pensando en el tema del dinero. Ahora sí, metámonos un poquito en Foursquare y qué es lo que Foursquare nos puede aportar. ¿Cómo saben? Foursquare es una red social, S.O., que está basada en esa palabra, geolocalización. Y que se está trabajando a través de la web y desde los dispositivos móviles. O sea que ahí tenemos el conjunto y Solomo lo vemos muy muy claramente y Foursquare está enfocado en eso que veíamos como Solomo. En lograr ese social, en lograr ese local y lograr ese móvil. Beneficios para los usuarios. Ustedes que ya son usuarios, ustedes qué es lo que hacen? Ustedes generan tips. Bueno, ¿quiénes generan tips aquí? ¿Sí han creado tips en los sitios? No han creado tips. Ahora sí, ¿quiénes hacen check-in? Ahí sí. ¿Quiénes se pelean por la tabla de posiciones de Foursquare? Siempre, ahí siempre. ¿Quiénes se pelean por las insignias de Foursquare? ¿Conocen las insignias? Ok. Algo que tiene muy particular Foursquare y es que es de las redes sociales que por el uso de la red social yo obtengo algo. Así sea un juego. ¿Sí? Por el uso de Twitter, por escribir un tweet, Twitter no me da nada a mí. Por escribir un estado en Facebook, Facebook no me da nada a mí. Pero por el uso de Foursquare y esa es una de las grandes ventajas del uso de Foursquare en la geolocalización, me está dando puntos, me está dando insignias. ¿Qué son los puntos? Los puntos simplemente es un ranking en el cual por la cantidad de check-ins que yo estoy haciendo me va asignando puntos y me voy comparando con mis amigos. Eso genera rivalidad en el buen sentido y eso genera que la gente quiera estar allí. Ese es uno de los puntos que tienen que enfocar en su estrategia. Y otra es las insignias. Yo quiero estar yendo a los sitios para poder que me den las insignias. Las insignias son eso que yo me estoy ganando, unas medallas que yo me gano, medallas digitales, que Foursquare me da por el mismo uso, por X cantidad de veces que yo voy al X sitio y demás. ¿Listo? Entonces es de las únicas redes sociales, no puedo decir que es la única, no conozco la cantidad de millones de redes sociales que ya hay, pero es de las únicas redes que yo obtengo algo como usuario. Entonces por eso es que Foursquare es tan evidente el sentido en que queremos estar allí. Porque el usuario mismo quiere estar allí. ¿Sí? Y si el usuario mismo quiere estar allí, nosotros como empresas o como empresas que van a ofrecer esos productos deben decirles que el usuario ya está allí. No hay que llevarlo a la red social, el usuario ya está allí. Y ahora sí, para las empresas. ¿Qué tenemos para las empresas? Un tema de segmentación de la información. La segmentación de la información me va a permitir que yo los sitios que yo tengo en cada uno de mis locales pueda generar información segmentada y pueda generar información global si lo quiero hacer así. Yo puedo generar desde Foursquare una información a todos mis sitios. Si yo tengo 200 sitios a nivel nacional, por ejemplo, y solo hablando de Colombia, yo puedo brindar información al total de los sitios. Pero si yo tengo diferentes listas, llamémoslo así, pero realmente no son listas, sino son cadenas en Foursquare, como se llaman son cadenas, yo puedo crear cadenas de sitios, yo puedo segmentar la parte norte, yo puedo segmentar la parte sur, y a la parte norte enviarle una información distinta de la parte sur, si eso es lo que yo quiero. Esa segmentación la puedo lograr a través del uso de Foursquare. Entonces, yo puedo tener infinidad de sitios, pero la manera en que yo organice esa información es la que me va a permitir el éxito en esas estrategias adicionales. Otras muy normales como el generar mercadeo voz a voz, Foursquare permite también la información que yo voy a obtener y que yo voy a publicar en cada uno de esos sitios o en la página de Foursquare, es llegar con esa información que yo quiero dar y que yo quiero brindar al cliente. Ese mercadeo voz a voz lo puedo generar. Foursquare, en cada cosa que yo hago, lo puedo publicar en las otras redes sociales. Por eso, que pena que sea tan insistente, pero Foursquare no puede ir solo, tiene que estar en una estrategia digital conjunta con las demás redes sociales. Bueno, publicar información relevante, ya les decía, Foursquare, para poder que nosotros estemos en Foursquare desde el punto de vista o desde el lado de las empresas, lo que nosotros llamamos la reclamación del sitio es algo muy importante que Foursquare solicita o que es lo único, digamos, que solicita para que lo podamos hacer, para que podamos obtener información. Más adelante lo vamos a ver. Si yo puedo obtener esa información, yo tengo la administración de Foursquare, yo puedo brindar información relevante. Información relevante es desde el punto de vista de que quienes de aquí han creado algún sitio en Foursquare lo han podido hacer sin ningún problema. Lo han creado varias veces, lo han creado en distintas veces, lo puedo crear en cualquier parte. Yo puedo estar parado aquí, puedo estar creando el sitio que yo quiera. Eso digamos que es una ventaja desde el punto de vista en que cualquier usuario ya alimenta la base de datos de sitios, pero ya por el lado de las empresas es una desventaja en el sentido en que puedo obtener muchos sitios duplicados y toda la información se me va a ir desvaneciendo en todos los sitios. Ojalá todas las empresas tuvieran un solo sitio que en el cual obtengan esa información. Obviamente desde Foursquare se puede hacer toda esa unificación de los sitios y demás, pero lo es muy importante que al tener esa administración de los sitios yo estoy dando la información. Si ustedes han creado el sitio seguramente lo han creado con el nombre y seguramente con la ubicación y ya. No se pone de ponerles teléfono, ponerle la dirección que es, ponerle la arroba de Twitter si la tiene. Muchos de los usuarios lo han creado así y las empresas, digamos que para el lado de las empresas eso no es tan conveniente. Obtener estadísticas, bueno ahí las me enseñé un poquito, el tener la administración de los sitios me va a permitir saber qué es lo que está pasando en el sitio. Si hoy yo quiero ir a los sitios, yo empresa, quiero ir a ver un sitio y yo no tengo la administración yo no puedo entrar a la parte sucia, digamos así, de Foursquare, yo no puedo entrar a los datos, yo no puedo entrar a la información. Pero si yo tengo la administración que es la reclamación de ese sitio, sí puedo obtener la información, sí puedo ver las estadísticas que me está brindando Foursquare. Y finalmente que es uno de los puntos que por donde las marcas y las empresas deben administrar la información en Foursquare es la creación de las páginas. ¿Quiénes conocen páginas de Foursquare aquí? Bueno, por allí, un poco, ok. las páginas de Foursquare haciendo un símil con algunas de las otras redes sociales son muy parecidas. La página de Foursquare lo que me va a permitir es obtener ese punto de la empresa y brindar información a todos los que me estén siguiendo. La página, yo le doy me gusta, estoy siguiendo la página y toda la información que la empresa esté colocando la estoy viendo porque yo le di me gusta a esa página. Entonces, la creación de las páginas es muy importante para las empresas porque es el medio por el cual van a estar administrando sus sitios. Pueden enlazar el sitio a esa página, pueden publicar información en cada uno de los sitios y pueden publicar la información a todos los sitios. Pueden publicar información en otros sitios si así lo desean también. ¿Listo? Pero mucho cuidado con eso. Una pregunta que si la página se crean desde el dispositivo móvil no se pueden crear y hay una restricción para la creación de páginas es que la página va a quedar con el nickname o el usuario con el que tú estés vinculado en Twitter a Foursup. Es decir, tú estás en Foursup y tienes la X empresa vinculas la cuenta de Foursup a Twitter y tu página va a quedar con el mismo nick o el mismo usuario de Twitter. Esa es la primera restricción que tiene Foursup para la creación. La generación de contenidos ya les dije entonces vamos a tener los sitios propios o aliados aliados son aquellas empresas que tienen convenios con algunos sitios entonces yo como marca puedo brindar información o generar información en esos sitios sin ningún problema lo digo ¿por qué? porque es que hay algunas marcas que hoy en día lo están haciendo y llenan de información algunos otros sitios que no tienen nada que ver eso para Foursup es spam y él los puede empezar a borrar muchos comentarios que se han hecho de algunas marcas que las colocan en sitios que no tienen nada que ver pues son borrados o son generados como spam y pues eso puede llegar a un dado caso así como pasa en todas las redes sociales que se bloquee esa opción para las empresas entonces pues digamos que mucho cuidado con esa información y obviamente en la página oficial de la marca adicionalmente siempre siempre en todo lo que yo haga en Foursup lo puedo llevar a Twitter y lo puedo llegar a Facebook como Foursup lo permite yo puedo generar esa integración pues si yo no tengo la integración general de mi estrategia en las otras redes sociales pues que me salga un trino con algo de Foursup pues para quienes no estén allí en la misma estrategia pues va a ser algo vacío o si les sale el check-in por ejemplo como marca en Facebook o en la página de Facebook y si yo no tengo integrado ese tema de Foursup en las estrategias pues para quienes estén o para nuestros usuarios en Facebook pues va a ser algo allí va a ser un saludo a la bandera que no va a ser nada más por eso les digo que es muy importante la integración de Foursup con sus estrategias adicionales les he hablado un poco del check-in aquí vamos a ver un ejercicio que hice ayer yo llegué ayer a campus entonces ayer que llegué con Foursup Colombia con la página de Foursup Colombia hice el check-in en campus y le dije a toda mi gente que tengo en Twitter y que tengo en Facebook ya estamos aquí como Foursup Colombia ya estamos aquí así es como se ven ustedes usualmente ven la información en las páginas en la web esta es como se ve Campus Party ahí más adelante ya van a ver ese fue el trino digamos que la información que yo coloqué ayer ya estamos colaborando en Campus Party ya estamos en la arena y en la parte de abajo lo voy a generar y lo voy a tirar a donde a Twitter a Facebook ahí también ven que está marcado el tema de fotos porque también compartí una foto del momento y así es como se ve en la parte derecha está lo que se ve en Force pero una vez yo hago el check-in y en la parte izquierda es como salió en mis otras redes sociales en la parte de arriba en Twitter y en la parte de abajo Facebook entonces si yo tengo toda mi gente dentro de una estrategia digital conjunta pues que salga un trino con un check-in pues la gente va a saber que es que Forceware Colombia está en tal parte que si sale una publicación de Facebook con una información de un check-in es que saben que Forceware está en tal parte eso es muy importante en las estrategias ¿qué otras cosas podemos hacer como empresas? ya estamos pasando muy en el punto de la administración como tal al yo tener la administración voy a poder acceder a todo esto generar promociones que es por donde normalmente se ve Forceware usualmente yo lo que hago o como empresa entro y es generar promociones y Forceware se conoce mucho por la generación de promociones unas que sirven otras que no sirven eso ya está aquí y para que ustedes generen las estrategias y generen las promociones mucho cuidado las promociones que se generen en Forceware tienen que ser realmente que yo las desbloquee desde Forceware es decir si yo normalmente en el sitio tengo un 20% de descuento los martes o por decir algo voy a mencionar marcas el martes de visa hay establecimientos que tienen el martes de visa pues yo no voy a colocar una promoción en Forceware que diga martes de visa o sea haga o no haga el check-in la persona va a obtener el descuento eso de eso no se trata se trata que realmente si yo hago el check-in y me gano una promoción sea la única manera de yo hacerlo ¿listo? no creemos una cantidad de promociones que yo normalmente hago o sea no le vea si eso pasa no se le ve el valor como tal a Forceware entonces yo tengo un descuento del 20% normalmente de X día pues entonces si usted llega con Forceware por decir algo pues le doy un 5 o un 10% adicional pero solo por el uso de Forceware ¿listo? que se vea realmente el valor por el uso de ellos y la publicación de eventos bueno ahí no se ve bien es un calendario que yo puedo generar en mis sitios puedo generar eventos si yo por ejemplo Plaza Mayor tuviera la administración de su sitio este evento lo podrían crear como evento y no como hoy está que es como la creación de un sitio normal hoy Campus Paria parece como si fuera un sitio lo que no es así eso es un evento pero eso ya hace parte como tal de la administración ¿listo? ¿qué otros beneficios? y ya nos metemos un poco a las estadísticas les mencionaba ahorita el tener la administración de los sitios me va a permitir generar la información que Forceware me está brindando muchas de ellas ustedes ya las deben conocer en todas las estrategias de las otras redes sociales los me gustas de la página los check-ins de los sitios la cantidad de personas en esos sitios la cantidad de personas por esos géneros en la parte derecha es una foto de lo que se ve más o menos en Forceware eso es una foto real de información real de una marca que en este caso por ejemplo tiene 28.632 check-ins en total desde su creación y Forceware las estadísticas que me brinda Forceware me las brinda con 60 días de atraso yo paro hoy y de aquí para atrás los 60 días entonces la información que van a ver ahí es todo el mes de septiembre que es la barra más grande que hay 1065 check-ins y el mes de octubre que es la barra superior que es un poco más pequeña hasta el día de ayer que saqué las estadísticas en la parte de abajo van a ver la cantidad de información que se ha estado de esos check-ins se ha estado compartiendo entonces me va a permitir saber que por ejemplo quienes van a ese sitio comparten más la información en Twitter que en Facebook entonces yo ya sé como estrategia digital que debo enfocar un poco más al tema de Twitter ¿listo? y así me puede empezar a variar esta información puede variar en todo momento o sea que todas las estrategias pueden estar variando de acuerdo a lo que mis usuarios reales están haciendo en ese sitio y están compartiendo otro puñado de estadísticas entonces acá al lado izquierdo van a ver igual los check-ins en los lugares los que ya veíamos allá y los clientes únicos en septiembre 800 y en octubre 200 y pico y al lado derecho clientes únicos de ese sitio clientes únicos 9700 clientes únicos y de esos ¿cuántos en septiembre y cuántos en octubre? y en la parte de abajo van a ver la información ya separado o segmentado por si es hombre o es mujer y el rango de edad en la cual está entonces yo voy a poder conocer quiénes son los que realmente están yendo a mis sitios en este caso por ejemplo voy a ver que son los hombres que están entre 25 y 34 tienen el 39% entonces mis estrategias deben estar un poco más enfocadas en este sitio para los hombres que para las mujeres en este caso y sé que en ese rango de edad puedo ir a generar información otras estadísticas adicionales también entonces los me gustos de la página entonces 1700 me gustas de la página cuántos se obtuvieron en cada uno de los meses eso no son la primera información que siempre aparece es el total histórico es decir desde que se creó el sitio y los de abajo ya es cuánto en los diferentes meses entonces históricos tienen 1700 en septiembre obtuvo 136 y en octubre 21 así es que se leen las estadísticas y bueno en algunos casos tienen algunos gráficos para brindar información otro de los puntos y esto sí es nuevo como tal ¿quiénes conocen la publicidad de Forsberg? ¿me decían? Forsberg ya tiene publicidad yo ya puedo comprar publicidad en Forsberg ¿qué me va a permitir esto? es que si yo estoy aquí y yo voy a buscar en Forsberg algún sitio el que me va a salir obviamente es el que me está pagando publicidad ¿sí? entonces eso va a permitir a las empresas tener un presupuesto adicional de publicidad para que todos aquellos usuarios que estén cerca a mis sitios los esté capturando con ese pago de información es un pago de publicidad o pauta publicitaria en Forsberg funciona así yo busco la información la que primero aparece es la información del sitio que está pagando publicidad y yo accedo a esa información si yo esa información la comparto o la digamos que la integro con una generación de promociones y demás pues puedo hacer más llamativa la cosa pero ya eso hace parte de cada una de las estrategias y vamos a hacer un ejercicio final ¿quiénes de ustedes les gusta viajar? ¿todos les gusta viajar? y obviamente usan Forsberg para buscar la información vamos a imaginarnos que nosotros estamos en este momento en otra ciudad para quienes estén aquí de otra ciudad hagamos el ejercicio pero la idea es que posicionémonos en un hotel yo llego a un hotel en este momento y ese hotel tiene una estrategia digital en Forsberg ¿qué quisiera yo ver? para nosotros es muy digamos que gratificante ver un tipo de información como esta llego al hotel y hago check-in y cuando yo estoy haciendo check-in igual el check-in en Forsberg y el check-in en el hotel hay mucha más gente haciendo check-in mucha más gente que no está utilizando Forsberg a mí por hacer check-in en el hotel me van a traer un cóctel y un pasabocas a la otra persona no eso es el poder de utilizar Forsberg eso es una de las cosas que se le puede ocurrir eso me va a permitir que usar llamar a la gente para que use Forsberg es un ejemplo como tal en esos hoteles también podemos hacer eventos entonces bueno ganémonos las entradas con la generación de los check-ins en los eventos o en los mismos hoteles listo entonces hacemos una estrategia para que con los check-ins podamos obtenerle la entrada a esos eventos imaginémonos que estamos entonces en ese hotel y ese hotel es de tierra caliente cuando yo estoy haciendo check-in en el hotel uno usualmente hace check-in todos los días pues que bacano sería que si yo estoy en tierra caliente y generalmente los líquidos pues todos me los cobran pues yo hago check-in por la mañana e inmediatamente en la puerta tocan y me traen una botella de agua de cortesía por haber hecho check-in eso genera genera recordación genera sentimientos en las personas a eso por eso me decía ahorita Foursquare está enfocado mucho en el tema de promociones y digamos que es por donde más se conoce Foursquare pero esto es generación de estrategias en Foursquare hagamos es llevar a la acción ahorita veíamos llevar a la acción esto es llevar a la acción no solo la promoción no nos quedemos en la promoción Foursquare no es un promocionador ¿sí? Foursquare es una red social para geolocalizar y para llevar a la acción a las personas a mí me encantaría que me llegaran una botella gratis cada vez que yo hago check-in en el hotel y eso era todo los datos entonces 4SQ Colombia en todas las redes sociales mi nombre es Oscar Iván Soto la arroba Oscar Soto F y pasamos al tema de preguntas muchísimas gracias buenos días Oscar ¿cómo está? sucede que yo administro las redes de un hotel y tenemos un inconveniente y es que yo no soy in-house entonces yo estoy desde la agencia nosotros tenemos una promoción por el primer check-in y por la alcaldía pero si yo si la persona no linkea el check-in con Twitter yo no me entero que la persona estuvo en el hotel y por esa razón tampoco hay forma de que todos los que hagan su primer check-in la alcaldía es más fácil pero el primer check-in muchos primer check-in se me pierden porque no todos quedan publicados con el arroba del hotel en Twitter entonces de pronto entiendo que Foursquare no puede brindar la información de quien está haciendo check-in puntualmente porque pues eso es manejo información interna de ellos pero si me gustaría que usted me recomendara como puedo yo manejar este tema para que me sea más fácil de realmente volver a la acción las propuestas que estamos montando con el hotel en Foursquare ahí como les decía Foursquare tiene una particularidad y es que tiene que estar muy enfocado en el tema del local y las personas que estén en ese local tienen que estar convencidos de lo que están haciendo y de lo que están llevando en Foursquare puntualmente lo que normalmente se hace es que cuando yo genero una promoción en Foursquare yo muestro esa promoción en el sitio y el sitio ya eso si Foursquare no lo tiene digamos que es esa integración que todavía no me muestra la información porque uno de los puntos que tiene Foursquare es que los sitios como tal que yo hago check-in pues es información digamos privilegiada como tal esa información no me la suelta que es lo que yo tengo que hacer es llevarme en algunos casos a través de Twitter por ejemplo o si no en el mismo sitio es decir tener una base adicional como que la persona cuando ya hace check-in y muestra que se ganó ese derecho a algo que es el primer check-in que estás diciendo pues yo lo captura en una base de datos adicional pero ya es en sitio ¿si? porque ¿qué pasa? esos primeros check-ins pueden ser muchos primeros check-ins de gente que ni siquiera les interesa como tal quienes realmente te están interesando a ti son los que pasan realmente a la acción eso y cuando pasan a la acción es que tú tienes que tener alguien allá que entienda de Foursquare y que cuando le muestren esa información que se ganó algo sepa de que está hablando y pueda registrarlo en la base de datos que tú le hayas colocado ¿listo? tú hablaste un tema de promociones y de aquí se habla un tema de promociones Foursquare tiene diferentes tipos de promociones esa que hablaba ¿cómo es tu nombre? Oscar ese es uno de los tipos de promociones es que cuando yo hago check-in la primera vez me gano algo Foursquare también tiene diferentes por hacer X cantidad de check-ins o con amigos o demás ¿listo? Foursquare tiene diferentes formas de hacerlo pero allí si es un inconveniente digamos que de lo que hoy está haciendo Foursquare y es que necesariamente vas a tener que utilizar algo adicional lo estás haciendo muy bien con Twitter pero hazlo también de la manera tradicional una base de datos en el sitio y que tu personal como tal entienda que cuando le llegan van a saber qué responderles ¿alguna otra? Buenos días quisiera preguntar un ejemplo de publicidad pagada pues digamos cuando yo estoy pasando y le inmediatamente me envía un mensaje pues quisiera como es sí exacto no lo he podido conocer todavía aquí en Colombia no realmente apenas se está arrancando el tema tú estás buscando la información cuando tú estás buscando la información y tú estás buscando no sé comida por decir algo quienes te van a aparecer en los primeros resultados de búsqueda son esos sitios que están promocionando después estarán normalmente los que tienen algún tipo de promoción pero pues esta promoción es gratis no tienen que pagarlo y después el resto de sitios entonces allí cuando tú estás haciendo la búsqueda es que esa información te va a aparecer bueno otra pregunta bueno y aquí me hacen caer en cuenta Forsberg Colombia está sacando una plataforma en la cual está capturando la información para esa generación de esas campañas como tal Forsberg no tiene esa información que veíamos ahorita en la pregunta primer pregunta y es que la integración de lo que yo estoy haciendo en digital muchas veces no la tengo en el local entonces Forsberg Colombia como tal tiene una plataforma que es 4S Call que en la cual si ustedes quieren hacer campañas pueden hacerlo y generar las campañas desde ahí y capturar toda la información que ustedes quieran hacerlo ¿listo? entonces cualquier cosa que necesiten cualquier cosa que quieran saber de la aplicación pues aquí están los datos igual está el correo y nos escriben para permitirles como tal esa información ¿alguna otra pregunta? ¿no? listo pues entonces muchísimas gracias no me voy sin antes decirles recuerden Forsberg Colombia Forsberg solo no puede generar una estrategia digital solo tienen que estarlo integrando en sus otras estrategias digitales y que en conjunto todos sus usuarios que estén en todas las redes sociales conozcan lo que ustedes están haciendo en Forsberg y ojalá en las promociones que ustedes normalmente hagan en esos sitios hagan promociones reales no hagan promociones como les decía no hagan promociones que sin el uso o con el uso de Forsberg la voy a obtener no hagan promociones que con el uso de Forsberg las voy a obtener ¿listo? y no se queden en las promociones recuerden hagan campañas hagan otras cosas adicionales lleven a la acción realmente a las personas no se queden solo en las promociones pues nada muchísimas gracias ahí está toda la información gracias 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 gracias